El Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! La entrada está más grande, amor, mira. Ya está más grande. Esta pirámide. Mira la altura. Súper. Súper grande, grande. Te doy el precio, lo que te agraves, mira. ¡Gracias, hombre! Por Airena del Basura. ¡Gracias! 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 ¿Cómo vas a decir que hoy es más grande la de la Luna? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!